Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que finalizan grabaciones de la nueva versión del extraño retorno de Diana Salazar. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Después de 4 meses de grabaciones de la nueva versión del extraño retorno de Diana Salazar, el elenco de la serie finalizó rodaje este pasado 16 de diciembre. Protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, la serie también cuenta entre su elenco con actores como Ara Betke, Sergio Moore, Casandra Sánchez Navarro, Paola Toyos, Loneana Graniewicz, Eric Chapa, entre otros. Y así compartieron los actores videos del antes y después de concluir las grabaciones, donde además festejaron por el fin de este proyecto. Pues sí, nuestro último día de grabaciones, estamos a punto de grabar mi última escena. Ya tengo que irme para el set, pero quería compartir este momento con ustedes. Entonces, siempre es extraño, son emociones encontradas, estamos contentos por terminar todo un proceso muy laborioso. Y empieza la nostalgia, saber que nunca más volveremos a este ritmo, a este grupo. Pero bueno, en resumen, muy feliz, muy agradecido y ansioso por saber cómo va a quedar y qué tanto les va a gustar. Les mando besos. Ahí me voy. Pues acabo de terminar después de tres meses y justo terminé la última escena de este proyecto y muy contento. Muchas emociones, cerrando una nueva aventura, un nuevo proyecto aquí en México. Agradecido, feliz y con todo eso que se genera. Cuando uno termina un proyecto y mira hacia adelante, ahora toca regresar a casa y también con ganas. Simplemente pasando por aquí para compartirles que hoy terminé. Y en estos días termina ya toda la producción. Ha sido un proyecto intenso y del que estoy muy contento de haber sido parte y agradecido de la confianza y de que hayan contado conmigo. Les mando un saludo. Gracias a ti, cabrón. Qué chingón, qué chingón. Muchas gracias. Háganlo con pasión, porque la gente se merece ver cosas de calidad y es lo que nosotros queremos hacer. No dejamos de hacerlo. ¡Bravo! ¡Se va! 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 ¿Qué les digo? Yo estoy muy emocionado. Es un día, después de mucho, mucho sacrificio de parte de todos, es donde nos vamos a relajar y creo que fuimos una familia hermosa, gracias Luis por haber estado fuerte, por haber empezado y terminado este proyecto, fuiste la cabeza principal de mucho y bueno, aquí festejando a Diana, con distintos sueños, que bonito Cas, bienvenidos hola, como están, ya amaneció ya amaneció para nosotros, aunque ya es un poquito más tarde, ayer fue un día muy especial, terminamos de grabar y hoy llegando a la casa, miren lo que encontramos, este regalo que nos enviaron, que está, wow, miren esa moto, esa Harley Spinger como la que de la chamarra, el palacate, el casco, los cascos que usamos, el camino infinito, un camino infinito y una carta hermosa. La nueva versión del extraño retorno de Diana Salazar se espera que llegue a VIX Premium en el primer trimestre del 2024, y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like, y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video, bye.